Soy el más delichado del mundo y la chulpa la tienes de vicio Te dejó la mujer que tenía, ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre, porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosna, para que yo siguiera tomando En una noche lluviosa de invierno, llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito, ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre y también mucho frío, por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta vida, le golpeé hasta acá sin matar Y le dije te vas a la estallera, ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre, y no traes para seguir tomando Salió el pobre temblando de frío, y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa entrotecido, sabrá Dios que tanto lo mantigué El alcohol y el sueño me vencieron, desperté casi amaneciendo Al abrir la puerta de la casa, no creí lo que yo estaba haciendo Ahí estaba mi hijo tirado, había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas, que me traiba pa' comprar más tibos Y llorando por lo que le dije, y así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo, y a mi esposa que tanto adoraba Yo le quiero pedir a los padres, que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios te mandó ese castigo, por tirarme a la senda del vicio Bueno, ahí tuvimos a nuestro gran amigo también Carlos, y a continuación tenemos a Araceli Araceli, a ver a quién me va a dar